Hola, les saluda el canal Divi, como siempre desde el canal El Poder de los Ángeles y los Arcángeles. Mil bendiciones para todos vosotros y vuestra familia. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo un vídeo de una baraja que son de piedras curativas. Les voy a enseñar la caja. Esta baraja dice piedras que curan, disfruta de los beneficios de las piedras. Esta baraja trae 40 cartas con su librito guía, como veis. Esta es su cajita. Esta es la parte de atrás. Les estoy subiendo este vídeo de esta baraja de piedras que curan, porque como estoy subiendo vídeos de los Arcángeles con sus piedras asociadas, entonces pues decidí enseñarles esta baraja que es de piedras que curan. Nos dice, determinados cristales y piedras están más en sintonía con nuestras necesidades energéticas. Esta caja contiene un libro en el que se da a conocer su poder, reflejando distintas pautas y formas de aplicarlo a nuestra vida diaria. Además, a través de la inspiradora baraja que la acompaña, descubrirás otra de las facetas en las que puede ser útiles la adivinación con piedras. Vamos a sacar las cartas. Esta, como veis, así viene. Vamos a sacar su librito guía. Viene metido así. Y luego las cartas, como veis. Vamos a dejar su cajita aquí. Vamos a ver el librito guía. Este es su libro guía. Baraja de las piedras que curan. Disfruta de los beneficios de la piedra. Pone lo mismo que ponía en la caja. Piedras que curan. Esta es la parte de atrás del libro. En este libro se da a conocer los beneficios de la piedra, reflejando su poder y las formas de aplicarlo a nuestra vida diaria, a través de la inspiradora baraja que le acompaña, descubriendo otra de las facetas en la que puede sernos útiles la adivinación con piedra. Ahora, pone lo mismo que ponía en la caja. Vamos a ver el librito guía. Nos dice baraja de las piedras que curan. Introducción. El juego de las piedras. Metodología. Clasificación de las preguntas. Tiradas. Una tirada de círculo cerrado. Tirada de pasado, presente y futuro. La tirada de la estrella pitagórica. Propiedades de las piedras. Aquí ya vienen las cartas con el significado de cada carta. Cómo veis. Cromoterapia con las piedras. Cómo dirigir las energías cromáticas con piedras. Aplicaciones de los distintos colores de las piedras. Cromoterapia con las piedras. A ver qué más trae. Afirmaciones de color. Test de los colores de la piedra. Alineador triónico. Alineador triónico. Alineador triónico. Vamos a ver las cartas. Esta es la parte de atrás de las cartas. Como veis. Vamos a ver una a una de las cartas. Esta no trae los bordes dorados. A mí me encanta que las cartas traigan los bordes dorados. Pero esta no la trae. Pero bueno, trae cosillas en cada carta que son dorado. Vamos con la primera carta. Cuarzo rosa. Búsqueda de la verdad. Elección difícil. Pensar antes de actuar. Vamos con la siguiente. Agatha. Buena suerte. Buena suerte. Fuerza nueva. Eternidad. Pirita. Bienestar y paz. Alejandrita. Alejandrita. Amor, comprensión y belleza. Larimar. Proyectos en papel. Momento para pensar. Prudencia. No anticiparnos. Cuarzo ahumado. Naturaleza. Crianza. Sexualidad. Turquesa. Coraje. Nuevos proyectos. Dinero. Y trabajo. Azabache. Protección. Adicción. Y riesgo. Lápiz lazuli. Abundancia. Sabiduría. Y bondad. Perla. Fuerza. Fuerza. Paz. Momentos de cambios. Diamante. Fuerza. Protección. Verdad. Diferencita. Citrino. Cintrino. Fuerza. Liberación. Protección. Protección. Granate. Granate. y alegrías de vivir fortaleza física paso firme hacia tu objetivo agua marina tranquilidad estabilidad y equilibrio tranquilidad emocional angelita transformación libertad creatividad jarosita autoafirmación desarrollo personal topacio nuevas inspiraciones talento liderazgo ópalo cambio en la situación actual ilusión de vivir rubí equilibrio físico y sexual oxidiana armonía equilibrio serenidad lolita afán de lucha y progreso superación de obstáculos cornalita momento de recoger lo sembrado papeleos planes nuevos o que nita liberate del pasado nuevos caminos cristal de cuarzo pureza éxito felicidad fuerza conseguirás lo que te propones y mucha seguridad malaquita nos ayuda con las pérdidas dolorosas y traumas la malaquita cuarzo rutilado paciencia estabilidad seguridad ojo ojo de tigre conseguirás todo lo que te propongas y mucha plenitud con el ojo de tigre piedra lunar deja el pasado confía en tus intuiciones jade salud misterio sensibilidad nos ayuda con la salud frágil el jade onyx cambio radical y mucho poder ojo de gato escucha tu intuición y oportunidades celestina reencuentros nuevas experiencias circon coraje poder trabajo verilo potencia el sexto sentido momento de esfuerzos y lucha ámbar fin de una fase o cambio protección contra lo negativo el ámbar nos ayuda con la protección de las cosas negativas amatista victoria éxito y felicidad coral nos ayuda con el autoestima con la individualidad el coral esmeralda aprende a escuchar nos ayuda a aprendernos a escuchar a nosotros mismos intuiciones nos ayuda con las intuiciones y con la salud la esmeralda aventurina tranquilidad nos ayuda con la tranquilidad emocional con la esperanza y las aspiraciones cuncita nos ayuda con el éxito asegurado y con un fin de un ciclo la cuncita estas fueron las 40 cartas de la baraja piedras que cura espero que les haya gustado esta baraja yo se las he mostrado porque como estoy subiendo el vídeo de los arcángeles con sus piedras con las piedras asociadas a cada arcángel como se los he dicho y decidí enseñarles este vídeo de esta baraja espero que les haya gustado pues nada yo como siempre les dejo con todo con todo el amor del mundo con todo el amor de los ángeles de los arcángeles mil bendiciones para todos vosotros los dejo con el amor de Dios con vuestro guía espiritual con vuestro ángel de la guarda que siempre está ahí para cuidarles y protegerles de toda cosa mala de toda negatividad para que siempre piensen en positivo y sigan para adelante con toda esa fuerza que tenéis así que nada nos vemos en el próximo vídeo un besito 2 2 3 2 5